La degustación del posh, después de la explicación, a ver cuándo es. A ver chicos, la flor de bugambilia. Esa es posh de bugambilia. Esa es la de bugambilia, ¿verdad? La demás sí, la tía me ensala desde el día que le... ¿Cómo se siente? ¿Suave? ¿A bugambilia huele? Huele a bugambilia, dulce. Está suave y rico. Se percibe el olor de la flor en sí. Está riquísimo, ¿eh? El posh de bugambilia está delicioso. Realmente el de bugambilia es un sabor suave, riquísimo. Se los recomiendo, el de bugambilia. Este es el de piña. Vamos a ver cómo está el de piña. El de piña. Ajá. Ya, ya, ya. Pochino. Pochino. Ya ven que el contenido principal y el básico. El de piña está muy sabroso. Un poquito más fuerte. Este es de Jamaica. Miren el que sigue, de Jamaica. ¿Cómo es el de café? De Jamaica. A ver, Tali, ¿cómo está? ¿Cómo? Qué rico. Realmente no sabes cuál. Ese de Jamaica está riquísimo. Todos están bien sabrosos. No, no haya uno ni qué escoger, ¿eh? Está riquísimo. El último que probamos es el de canela. Realmente, les digo, no sabe uno por cuál decidirse. Está riquísimo. Yo les voy a mostrar los precios acá. El de canela está muy rico. Las de ochenta son esas que están ahí. Esas mini. Se lo cansan a ver. Pero para probarlo está delicioso. Muy rico. Bien. ¿De qué es? ¿Cómo está? Riquísimo. Realmente está delicioso todo. Les recomiendo la degustación. Está riquísimo. Degustación de posh. Creo que si bien les vas a querer comprar al menos una botella. La pequeña podía también. Está buena. Aunque sea una de ochenta pesos. Sí. De verdad está muy rico. Nosotros nos queremos llevar una de... A mí me gustó la de... ¿Qué hablas el de café? Bugambilia. No, no la he probado. Huele a café expreso. Dios, qué riquísimo. Hay de chipilín, hay de orégano, hay de yo no sé qué. ¿Saben a qué me recuerda esta degustación? A la famosa película perfume. Solo falta que a nosotros nos pongan a ñejar a ver qué rico sabemos. Ay, no me hagan caso. Todavía está riquísimo. Para mí.